Bueno niños, ahora que ya escuchamos esta hermosa historia, les voy a hacer algunas preguntas y ustedes las van a contestar en casa. La pregunta número 1. ¿Cómo se llamaba la puerco espina? La pregunta número 2. ¿A quién le pidió ayuda Martina para que le tejiera un bello tul? Pregunta número 3. ¿Qué le pasó al tul cuando lo colocaron sobre las púas de Martina? Pregunta número 4. ¿Cómo se sintió Martina cuando su traje de encaje se desarmó completo? Pregunta número 5. ¿Quién decidió ayudar a Martina para tener un nuevo traje? Pregunta número 6. ¿Qué animalito despertó a Martina y le dijo que parecía una hermosa flor? Pregunta número 7. ¿Qué hizo Martina para poder ver su traje hermoso de pétalos de flores? Pregunta número 7. ¿Qué dijo el puerco espín cuando vio a su novia tan hermosa? Pregunta número 7. ¿Qué dijo el puerco espín cuando vio a su novia tan hermosa? Pregunta número 7. ¿Qué dijo el puerco espín cuando vio a su novia tan hermosa? Pregunta número 7. ¿Qué dijo el puerco espín cuando vio a su novia tan hermosa? Pregunta número 7. ¿Qué dijo el puerco espín cuando vio a su novia tan hermosa?